Llegaste tú Con amor Para María Luis Deporte de David Aca Goza Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora Como lo goza Si no dijera que lo había pensado Que ya estaba escrito Y siempre te esperé Yo desearía hacer la poesía Y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la chucha y en la tarde Cerveza y amé Por mucho tiempo De pronto en un cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una mil Fagancias que va creciendo En mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto en la madrugada Como lágrimas reprogramadas Como rocío en la piel Llegaste tú ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Esta voz! ¡Van a suerte! 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 ¡Felicidades! ¡El triste! Y echale Y llego La Cunga Y nos vamos Con el estilo Y el sabor Y el sabor Importantes de la Cunga Si no dijera que lo había pensado Que estaba escrito Y siempre te esperé Yo desearía ser la poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y en la tarde Y siempre se llamé Por mucho tiempo De pronto en un cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una mil flagrances Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto en la madrugada Como lágrimas no programadas Como rocío en la piel Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú